La cargué cuando se había lastimado, la cargué cuando estaba emocionada, la cargué cuando estaba cansada, la cargué cuando aún era demasiado pequeña para ver lo que yo podía ver, de pronto un día la bajé y ya no la volví a cargar, un día sin darme cuenta ella se hizo grande, demasiado grande para caber en mis brazos, demasiado grande para colgarse de mis piernas, demasiado grande para descansar en mi pecho, un día la bajé y ya no la volví a cargar, un día sin darme cuenta ella se hizo fuerte, lo suficientemente fuerte para seguir adelante, aunque estuviera cansada, lo suficientemente fuerte para calmar su propio dolor, lo suficientemente fuerte para enfrentar sus más profundos miedos. Un día la bajé y ya no la volví a cargar, un día sin darme cuenta ella ya quería ver lo que yo podía ver, lo que yo podía ver, y más, ella podía ver la belleza del mundo, ella podía ver aquello que la sociedad ignora, ella podía ver soluciones donde otros veían problemas. Un día la bajé y ya no la volví a cargar, sin saber que ese día sería el último, más, sin embargo, aunque físicamente ya no la cargue, siempre estaré ahí para emplacar sus miedos, para ser escuchada cuando lo necesite, para recibir un aplauso por sus logros, para recibir un consejo en tiempos de duda o simplemente para abrazarla sin necesidad de palabra alguna. ya nunca necesitará, ya nunca necesitará mi ayuda para ver por encima de la gente, ya nunca será pequeña para caber entre mis brazos, ya nunca necesitará sus brazos, para que yo la cargue, un día, bajé a mi hija y ya nunca la volví a cargar, a disfrutar que el tiempo vuela. a mi hija, autor anónimo, voz, honor feliz, Argentina, 1 de septiembre del 2019, San Luis, Argentina, adiós. A mí mantein. A mí mantein. A mí mantein. Gracias por ver el video.